Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie La Triple Corona en el canal de GLE Gaming en español. Hemos conseguido llegar hasta el final de la temporada, así que en el vídeo de hoy estaremos avanzando a lo largo de toda la pretemporada hasta llegar al inicio de la temporada nueva. Supongo que también jugaremos la Supercopa de Uruguay, que de momento aún no nos ha llegado ni fecha, ni sorteo, ni nada. Pero si es algo como la temporada pasada, pues también la estaremos jugando en este partido. Y antes de comenzar con la temporada nueva, pues anunciaremos qué novedades hemos tenido con la plantilla, si hubo algunos traspasos o si por otra parte nos quedamos de la misma manera. Antes de avanzar, pues vamos a hablar de los dos partidos que hemos jugado desde el vídeo de ayer. Primero tuvimos un empate a dos, es contra River Plate en la liga donde empezamos ganando con un gol de Hernán Franco. Después nos empataron en el minuto 32 y nos volvieron a marcar en el minuto 67, así que estábamos perdiendo por 2 a 1 hasta que en el último minuto, ya en el tiempo de prolongación, en el 90 más 1, como podéis ver, Ezequiel Cañete marcó el gol del empate. Para estos dos últimos partidos, como ya estaba la liga ganada, pues simplemente le dije al asistente que nos seleccionara un once inicial y el banquillo también. Y en este segundo partido ganamos por seis goles a uno, pero lo curioso de ese partido es que si os fijáis en el descanso, aún íbamos empatados a ceros. El primer gol no llegó hasta el minuto 48, que fue cuando marcó Diego Lima. Después también consiguió marcar Manuel Monseglio antes de lesionarse y lo terminamos sustituyendo por Cañete, que entró alrededor del minuto 60 o incluso en el 65 y terminó marcando cuatro goles. El primero de ellos en el minuto 70 y el último en el minuto 84. De hecho, vamos a abrir las estadísticas de este partido para que lo veáis, que tampoco es que haya sido un partido que domináramos más de lo normal. Sí que dominamos como estamos acostumbrando a dominar en la mayoría de los partidos, pero no de una manera descomunal, en el que tuvimos 40 remates, tuvimos 20, 10 de ellos entre los tres palos y seis terminaron en goles. Los goles esperados eran tan solo 2,62 y eso que tuvimos un penalti, así que simplemente el portero del equipo contrario tuvo un mal día en el trabajo, encajando cuatro goles en 14 minutos. El primero de Cañete, como hemos dicho, llegó en el minuto 70 y el último llegó en el minuto 84. Y dado que tengo seleccionada la casilla de que el jugador que tiene la posibilidad de marcar el hat-trick, lance el penalti, en ese momento tenía dos goles Cañete, por lo tanto lanzó el penalti y lo terminó marcando. Y esto dejó la clasificación de liga de esta manera, en la tabla global le terminamos sacando 13 puntos a Peñarol, terminamos la liga con 99 puntos. Después de los 37 partidos nos quedamos a tan solo uno de romper la barrera de los 100 puntos en una temporada. No sé en goles cómo os quedamos, cuántos hemos marcado, tenemos una diferencia de más 67, pero vamos a mirar un poco más detallada la clasificación, a ver cuántos goles terminamos marcando a lo largo de la temporada y terminamos marcando 90 goles a favor y encajando 23 goles en contra. Fuimos el equipo que más goles marcó con bastante diferencia y el único equipo que encajó menos que nosotros fue Peñarol. Tenemos aquí en pantalla los premios de la temporada, ahora los miraremos, pero primero vamos a mirar algunos mensajes que nos han llegado, como por ejemplo el hecho de que hayamos batido el récord de la primera división por más puntos en una temporada con los 99 que acabamos de ver. Y también obviamente pues la directiva está encantada con la victoria y todo ese tipo de mensajes que nos suelen llegar, que vamos a ver ahora también. Bien, aquí lo tenemos, la directiva está contenta porque hemos logrado asegurar el título de la primera división y confirmación de que conseguimos ganar el triplete al asegurar la Supercopa a principios de temporada y en el capítulo de ayer tanto la Copa de Uruguay como también la primera división. Había otra cosa que también os quería mostrar a ver si la doy encontrado, he relacionado a algo que ya habíamos hablado en el pasado sobre los preparadores dado que no nos permitían aumentar la plantilla de los preparadores del primer equipo, solicité el aumentar la plantilla de preparadores que nos permitían para los reservas porque si miramos en el centro de desarrollo y en los empleados que tenemos en la plantilla de los reservas pues tampoco es que vayamos demasiado bien y aunque donde mejor nos vendría contratar un preparador sería para el preparador de porteros. La intención de esto os la voy a mostrar ahora, inicialmente nos lo rechazaron pero lo discutimos con la directiva y sorprendentemente nos lo terminaron aceptando así que podemos fichar un preparador para el equipo reserva, hay mayores de los que ya tenemos y la intención era de fichar una leyenda del equipo como es Luis Suárez cuando vi que era un preparador que estaba en paro, no tiene atributos para ser un preparador del primer equipo pero tiene mucha determinación y aún es un preparador joven así que puede mejorar bastante en el futuro así que la intención era la de ofrecerle el contrato inicialmente con el equipo de reserva y que fuese mejorando con los cursos de preparador hasta llegar al primer equipo pero pide más dinero del que le podemos ofrecer en un contrato para el equipo de preparadores de la plantilla reservas de todos modos seguiremos trabajando para tratar de contratar a Luis Suárez mirando el once histórico Sergio Rochet sigue siendo el portero en ese once histórico lo seguimos teniendo en el Groningen, el equipo al que lo terminamos vendiendo nosotros donde está pues prácticamente encajando un gol por partido Marcos Montiel sigue en el equipo, Fabián Noguera lo contratamos como ojeador no hace mucho Diego Polenta es un manager que está en el paro y teniendo en cuenta lo bueno que es en trabajo con la cantera es una pena que no me diera cuenta de que era un manager que estaba en el paro antes porque habría sido un buen candidato para manager sub-19 sin embargo contratamos uno no hace mucho como lateral izquierdo sale Camilo Cándido que sigue en el equipo pero ese último partido de la temporada que jugamos ha sido su último con el equipo porque se va a marchar a la Universidad de Chile a cambio de un traspaso de 400.000 euros por lo tanto cabe la posibilidad de que nos lo encontremos en algún momento en las competiciones continentales en la banda derecha sale Federico Martínez, no es un jugador que nosotros tuviéramos cuando estábamos en el equipo lo debieron de vender antes de llegar nosotros y este jugador está en Alrayán como podemos ver se marchó en el 2023 al León que después lo vendió a Santos Laguna antes de irse a jugar en el Alrayán en el centro del campo tenemos Agustín Almendra que ahora está jugando en Once Caldas cobrando bastante menos de lo que estaba cobrando cuando estaba jugando con nosotros sin embargo la temporada pasada decidió no renovar y ahora no está cobrando ni la mitad de lo que estaba cobrando con nosotros en el Once Caldas de Colombia y lleva disputados 21 partidos a lo largo de esta última temporada a su lado en el centro del campo está el otro jugador que tampoco quiso renovar al mismo tiempo y se terminó retirando con 30 años así que los dos se querían ir a equipos más grandes sin embargo uno está cobrando menos de lo que cobraba con nosotros y el otro se terminó retirando vuelvo a decir que entiendo si un jugador se quiere ir a un equipo más grande pero si no tiene ofertas de un equipo más grande creo que la mejor opción sería quedarse donde está sobre todo si está teniendo una buena trayectoria en la banda izquierda sale Diego Zavala que es un director deportivo que está en paro es un puesto bastante importante y no tiene buenos atributos para cubrirlo y ya el siguiente jugador que sale es Franco Fagundez lo vendimos nosotros a la América de México y está allí, sigue en el equipo aunque parece que esta temporada está jugando bastante menos, solo jugó un partido y otro jugador que sale como delantero es Ignacio Ramírez que se encuentra actualmente en el CTB de Brasil donde lo consideran un jugador de plantilla y lleva ahí esta última temporada del Nacional se marchó al Santos y después fichó por el CTB que la verdad no sé cuál es ese equipo y la verdad está jugando bastantes partidos cada temporada pues ese era un breve repaso de por dónde están los jugadores que salen en el once ideal en el once histórico y la mayoría de los que están en el banquillo son jugadores que aún están en el equipo y que con el tiempo podrían pasar a formar parte del once inicial en vez de del banquillo llegamos entonces a los premios de la temporada y el jugador de la temporada para la afición fue Federico Mañarotti seguido de Laureano Troncoso y también Martín Garnerone el gol de la temporada lo marcó Guillermo Polo y vamos a mirar cuál es ese gol fue contra el Miramar Misiones el 15 de agosto del 2027 y aquí tenemos la repetición de ese gol parece ser que va a ser en el minuto 69 del partido que estábamos empatando a ceros recibe Guillermo Polo en la pelota tras un pase de Cándido y la verdad parece un gol normal y corriente tampoco es que sea nada del otro mundo que creo que hemos marcado goles bastante mejores a lo largo de la temporada pero ese ha sido el que salió elegido como el gol de la temporada el fichaje de la temporada lo consideran Laureano Troncoso y el jugador joven de la temporada es Franco Camejo pues vamos a avanzar en los mensajes porque pronto nos llega el perfil del aficionado vamos a ver qué es lo que nos dicen y parece que no ha cambiado demasiado seguimos con los mismos porcentajes lo que sí que ha variado son la cantidad de seguidores que tenemos en las redes sociales tenemos actualmente 695.000 eso es un aumento de 75.400 más de los que teníamos la temporada pasada así que todo incremento en ese sentido siempre es una buena señal tenemos también más adelante la reunión sobre la visión del club y sus expectativas y parece que están contentos con todo lo que nos están pidiendo o por lo menos con cómo lo estamos haciendo de momento quieren que desarrollemos los jugadores utilizando el sistema juvenil del club que juguemos fútbol ofensivo también fútbol de posesión fútbol entretenido fútbol presionante de ritmo alto y ahora también nos han incluido sacar lo máximo en las jugadas a balón parado estoy de acuerdo con absolutamente todo pero estaría bastante mejor si nos permitieran aumentar tanto los preparadores del primer equipo como también mejorar las instalaciones sobre todo para tratar de mejorar la calidad de los juveniles que van saliendo del equipo y el potencial al que pueden terminar llegando aceptamos esa visión económicamente tenemos algo menos en el presupuesto de fichajes no es que hayamos gastado dinero sino simplemente hemos reconvertido alguno al presupuesto salarial porque al hacer algunas de las renovaciones nos pasábamos del presupuesto de sueldo al marcharse cándido ya bajaríamos por debajo de ese límite de presupuesto que teníamos pero tengamos en cuenta que teníamos muchos jugadores que hace tan solo seis meses tenían aún contratos juveniles incluso y han estado formando parte del primer equipo por lo tanto era bastante razonable que llegaran solicitando una mejora en su contrato la única preocupación que tengo para cuando se marche cándido es como podéis ver es un líder del equipo así que ya veremos el efecto que tiene cuando se marche sobre el resto de la plantilla aquí nos llega un informe del equipo y antes de seguir avanzando hay otra cosa que os quería mostrar también en el vídeo de ayer vimos que nos incorporaban al salón de la fama después de ganar el título de copa y hablé de que posiblemente aumentaríamos una posición más al conseguir el título de liga pues ya se ha confirmado que hemos ganado el título de liga así que se han añadido los puntos correspondientes y os voy a dar un poco de tiempo para que me digáis vosotros en los comentarios hasta qué posición pensáis que terminamos ascendiendo en el vídeo de ayer estábamos de penúltimos en la novena posición y hablamos de que podíamos avanzar una posición más con el título de liga así que decirme en los comentarios hasta dónde pensáis que llegamos a ascender y espero que ya lo hayáis hecho porque ahora vamos a mirar hasta dónde llegamos y la verdad me sorprendió bastante vamos a mirar por país y nos encontramos cuartos en el salón de la fama tras habernos encontrado al final del vídeo de ayer en la novena posición solo por delante de Martín Lasarte pues ahora estamos de cuartos y esto inicialmente me sorprendió bastante pero después mirándolo más de cerca sorprende menos porque si os fijáis entre Ricardo Zielensky que es el que está noveno ahora y Gregorio Pérez que es el que está quinto hay tan solo 16 puntos porque desde el quinto al octavo están todos empatados a 296 después Zielensky que está noveno tiene 280 y nosotros ahora tenemos 325 pues ahora ya después de haberos mostrado todo esto solo queda que empecemos a avanzar a lo largo de la pretemporada y según vayan pasando cosas interesantes pues volveré para anunciarlas la intención inicialmente no es tampoco la de volverme loco buscando fichajes creo que tenemos una buena plantilla si terminamos vendiendo algún jugador importante pues obviamente habrá que reemplazarlo pero si no simplemente creo que va a consistir en como dijisteis ayer en los comentarios mantener los ojos abiertos si encontramos a alguien que esté dentro de nuestro presupuesto y sea bueno pues traerlo para mejorar en esas posiciones pero si no tampoco es plan de volvernos los cos fichando como hemos hecho en otras temporadas porque creo que tenemos una plantilla bastante buena que simplemente le hace falta seguir desarrollando así que como dije voy a ir avanzando si no tenemos ninguna novedad pues volveremos para el partido de la Supercopa que me imagino que será contra Peñarol aunque al haber ganado nosotros tanto el título de Copa como también el título de Liga pues la verdad tampoco es que lo tenga demasiado claro si no me equivoco debería incluso venir antes la remesa de juveniles así que si es tan buena como nos anunciaron en la previa volveré también para mostraros esos jugadores juveniles pues aquí tenemos esa remesa de juveniles y como podemos ver tenemos cuatro jugadores que tienen ya una estrella de calidad actual algunos tienen cuatro y media de calidad de potencial otros tienen cinco estrellas este es un defensa central tiene bastante determinación juego en equipo y también valentía pero le falta un poco de juego aéreo no tiene demasiado en alcance de salto y tampoco en cabeceo pero tiene tan solo 15 años así que esos serían puntos que podríamos intentar mejorar cuando se incorpora a la plantilla es un jugador que también puede jugar como medio centro y de lateral izquierdo después tenemos también un delantero centro que tiene una estrella y media de calidad actual y cinco de potencial tiene 14 ya de remate tiene algo de velocidad también tiene técnica tiene control tiene también buenos pases así que parece que podría ser un jugador bastante bueno otro defensa central que también tenemos mide 1 metro 86 tiene 17 en determinación 18 en valentía tiene algo más de alcance de salto que el primero que vimos y parece ser que podría ser un central bastante sólido aunque hablando de solidez habría que mejorar un poco la fuerza que tiene otro delantero que tenemos también tiene bastante de remate y tiene también algo de velocidad y técnica así que los cuatro mejores jugadores que han salido de esta jornada han sido dos centrales y dos delanteros después aquí abajo también nos sale un jugador con cuatro estrellas y media de potencial tiene una estrella de calidad actual es un extremo derecho que tiene bastante velocidad pero tampoco es que tenga demasiado más tenemos también un portero pero después tenemos aquí abajo un jugador que tiene también una estrella y media de calidad actual pero no llega al potencial de las cinco estrellas ni cuatro y media sino que tiene cuatro estrellas de calidad de potencial es otro defensa central le falta un poco de altura para mi gusto para ser un buen central pero con los atributos que tiene que tiene buen pase buenas entradas buen marcaje y también buena técnica podría ser un buen medio centro tiene 18 de agresividad pero no puedo ver por ninguna parte en sus informes que sea un jugador que tenga el atributo oculto de juego sucio demasiado alto porque no nos dice que podría terminar rompiendo las normas ni nada por el estilo y creo que esos han sido los mejores jugadores que tenemos en esta jornada de juveniles ahora vamos a avanzar hasta el 30 de enero tenemos ya el partido de la supercopa de Uruguay contra Peñarol y no va a ser un partido normal y corriente porque tenemos varias novedades para este partido no tanto para la temporada en sí que nos viene por delante pero sí para este partido en particular primero hablemos de fichajes no hemos fichado a nadie hemos recibido alguna oferta por Hernán Franco como podéis ver ha sido rechazada pero principalmente porque el jugador en el recuadro donde nos dice la intención del jugador dice que no está interesado en negociar con el Cádiz creo que es porque el Cádiz acaba de descender a la segunda división por lo tanto Hernán Franco no está interesado en fichar por un equipo de segunda división también rechazamos ofertas por Pablo Pereira para irse cedido simplemente porque no nos aseguraban de que iba a jugar como titular y como dije anteriormente para enviar a un jugador cedido y tenerlo en el banquillo prefiero mantenerlo en el equipo un jugador que sí que hemos aceptado una oferta de cesión es por Julio Barrios la oferta vino del Durazno que estará pagando el 80% de su sueldo y además nos aseguran de que jugará como titular por lo tanto podrá desarrollar es un jugador de 5 estrellas de calidad de potencial y 2 estrellas de calidad actual tiene tan solo 17 años así que a ver si jugando esos minutos como titular en el Durazno consigue ir desarrollando ese potencial que tiene y el otro jugador que vemos aquí que se marcha es simplemente un jugador que teníamos en el equipo juvenil que no ha llegado al potencial que esperábamos de él y se va a marchar al MC Torque cuando acabe su contrato a mediados de temporada Martín Espina también lo hemos cedido está cedido en el Danubio donde también nos aseguran que va a ser jugador titular y Camilo Cándido finalmente se marchó a la Universidad de Chile como ya habíamos dicho al principio del capítulo a cambio de un traspaso de 400.000 euros y esos son los únicos negocios que han pasado antes de esta Supercopa no hemos fichado a nadie como ya habíamos dicho pero hablando de la Universidad de Chile dijimos al principio del capítulo que había la posibilidad de que nos enfrentáramos a Camilo Cándido en las competiciones continentales y eso podría pasar ahora ya se han sorteado los grupos y aquí como podemos ver en nuestro grupo tenemos a Millonarios y a Newells falta por saber cuál sería el cuarto equipo y ahora vamos a mirar la tercera ronda porque sería el primer partido ahora no se ve ninguno esto ya me pasó antes pero al cambiar para la segunda ronda y volver a la tercera debería verse y efectivamente y vemos que la Universidad de Chile es uno de los equipos contra el que nos podríamos enfrentar en esa fase de grupos junto con también Guaraní, Melgar o Zamora por lo tanto esos son los equipos que tendremos en nuestro grupo junto con los que podríamos tener como el cuarto equipo del grupo os voy a mostrar de nuevo los grupos nosotros estamos en el grupo C y si queréis mirar el resto de los grupos voy a enseñaroslo todos no voy a hablar de ellos Peñarol por ejemplo que es el otro equipo uruguayo que ya está clasificado para la fase de grupos lo tenemos en el grupo A donde se enfrentará Flamengo los actuales campeones y si queréis ver algún grupo más en particular simplemente darle a pausa porque aquí los tenéis todos pues bien vamos a jugar entonces o mejor dicho vamos a intentar jugar el partido de la Supercopa de Uruguay contra Peñarol y digo intentar jugar porque ahora como podéis ver tenemos a todos los jugadores o mitad de los jugadores en rojo y eso es porque no los tenemos disponibles para jugar este partido si le damos aquí al calendario vemos que tenemos a 12 jugadores en compromisos internacionales y aquí está listado Hernán Franco Juan Ignacio García Federico Mañarotti Garcilazo Diego Lima Mauro Rolando Guillermo Silva Eduardo López Claudio Romero Eduardo Fernández Gustavo Techera y Martín Caetano que están con la selección sub-23 que están jugando la fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos y nos han dejado sin media plantilla de hecho vamos a mirar a ver cómo lo han estado haciendo en esa fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos así que vamos a mirar en el calendario de la plantilla sub-23 obviamente a ver si selecciono lo que tengo que seleccionar y aquí tenemos el primer grupo donde quedó clasificado junto con Brasil como primera de grupo tras haber perdido solo un partido este sería el otro grupo de la fase inicial del cual se clasificaron Argentina y Colombia aquí tenemos los dos grupos juntos por si queréis verlos avanzaron a la siguiente fase Argentina, Colombia Uruguay y Brasil el único partido que perdió Uruguay en esta fase fue contra Bolivia por dos goles a uno y así es como están actualmente en la fase final Uruguay está última de grupo con tan solo un punto perdieron contra Argentina por tres goles a uno y este partido nos llegó en un buzón porque obviamente teníamos a varios jugadores y el portero tuvo una malísima actuación el portero es nuestro es Guillermo Silva tuvo una puntuación de 4 con 4 de hecho los dos porteros que están con la selección sus 23 son nuestros el otro es Gustavo Techera que es el portero que os mostré hace ya varios capítulos que era el joven que tenía mucho potencial Guillermo Silva también es joven y también tiene mucho potencial pero hace mucho tiempo que no veo un portero con un 4 con 4 de puntuación en un partido si nos fijamos en este partido se terminó lesionando Fernández que también estaba convocado con la selección pero volvió después de esta lesión y no es el único jugador que se nos lesionó durante esta fase clasificatoria para los Juegos Olímpicos aquí tenemos la derrota que sufrieron contra Bolivia donde marcó Franco Camejo pero si os fijasteis Camejo no estaba ahora mismo en la convocatoria y eso es porque fue otro jugador que terminó siendo lesionado en uno de los partidos así que volvió de esa convocatoria y llamaron a otro jugador nuestro ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál pero optaron por llamar a otro jugador nuestro para reemplazar a Franco Camejo a ver si encuentro en el partido donde se terminó lesionando porque creo que fue aún en la fase de grupos inicial obviamente tuvo que ser después del partido contra Bolivia que acabamos de mirar porque ahí fue goleador y no fue en ese partido a ver si fue en el partido contra Paraguay vamos a abrir para mirar y efectivamente aquí lo tenemos en el minuto 76 se lesionó Franco Camejo terminó siendo sustituido por uno de nuestros propios jugadores pero ya está recuperado la lesión fue de tan solo dos o tres días como podéis ver lo tenemos aquí que no sale en rojo así que está disponible para el partido no es de los que está lesionados si le damos aquí a que el segundo entrenador nos seleccione un equipo se le vamos a dar porque la verdad no tenemos jugadores suficientes en el primer equipo para reunir una plantilla a ver que se le ocurre al segundo entrenador para el banquillo la plantilla inicial parece bastante decente en el centro del campo pero como podemos ver nos quedamos con cuatro huecos en el banquillo que no podemos cubrir porque o bien tenemos jugadores que están lesionados o tenemos jugadores que están en ese compromiso internacional y después espina que como ya habíamos dicho lo tenemos cedido fuera del equipo vamos a incluir también a los reservas y a los U19 sin embargo no nos incluye a nadie aunque si nos fijamos sí que podemos meter a gente que no está en rojo que no está con convocatorias internacionales ni que no está no disponible para este partido así que vamos a intentar rellenar huecos con jugadores que me suena el nombre de ver en los informes de los preparadores o en las reuniones de los equipos técnicos donde nos dicen que este jugador tiene buen potencial o que este jugador está desarrollando bien que el otro lo está haciendo bien en los entrenamientos pues nombres que nos suenan vamos a incorporarlos aquí tenemos a Luis Alonso también que es un delantero centro que tuvimos cedido en la segunda división la temporada pasada donde terminó siendo el máximo goleador creo que lo vimos en el vídeo de ayer aunque para este partido delanteros tampoco es que nos hagan falta porque tanto Garnerone como Troncoso están en el equipo el que no va a estar es Pablo Pereira porque tiene una lesión no está convocado con la selección sub-23 ni mucho menos sino que simplemente tiene una lesión que esa es otra ahora hablaremos también de las lesiones no solo las que recibieron jugadores durante esa convocatoria internacional en la clasificatoria de los Juegos Olímpicos sino lesiones que hemos estado recibiendo a lo largo de todo el mes de enero de hecho os habréis fijado que mucha de la gente o por lo menos tres o cuatro jugadores que tenemos en el banquillo están medio tocados no están lesionados del todo pero tampoco están ya recuperados del todo aquí tenemos a Fernández que está lesionado Cañete también y además Cañete es algo bastante grave es una lesión lumbar y lo hemos tenido que mandar a un especialista varios el jugador que estamos intentando ceder también está lesionado ese jugador como no está en el primer equipo en la plantilla del primer equipo tampoco nos preocupa tanto pero aquí tenemos a Pablo Pereira que se está recuperando de una lesión también a Ramírez y a Troncoso que están incluidos en el banquillo pero no están al 100% ninguno de ellos así que la intención es que no participen de hecho vamos a mirar el centro médico y el historial de lesiones y estas lesiones todas como podéis ver son todas de enero son las que tenemos para la temporada 28 del cual llevamos 30 días y aquí está la lesión de Franco Camejo que recibió con la selección Sun 23 estuvo fuera 3 días Garneroni estuvo fuera también 2 días Santiago Ramírez lleva fuera 3 semanas Troncoso entre 12 días y 2 semanas y aún no lo está recuperado Ismael Fernández se lesionó también con la selección Sun 23 contra Argentina tuvo una conmoción cerebral lo está tratando el doctor del equipo y se prevé que esté de baja durante 2 semanas después Pablo Pereira sufrió un esguice leve de rodilla en un partido amistoso que jugamos y se espera que esté fuera entre 12 días y 2 semanas y la más grave es la de Ezequiel Cañete tiene una lesión numbar lo está tratando un especialista y estará de baja entre 6 y 7 semanas así que como podéis ver entre las lesiones y las convocatorias internacionales lo lógico sería sobre todo debido a las convocatorias internacionales que este partido se terminara aplazando sin embargo no es el caso vamos a tener que jugar la Supercopa de Uruguay sin mitad de la plantilla y si no me equivoco este es el jugador al que convocaron para reemplazar a Camejo cuando sufrió su lesión que me sorprendió que una lesión de 3 días fuese suficiente como para sustituir a un jugador en una convocatoria para un torneo porque no es decir que sea una convocatoria de 2 partidos sino aunque daban bastantes partidos por delante sin embargo decidieron sustituirlo pues este va a ser el once inicial y jugaremos con Formento en la portería Santana, Dita, Pereira y Laxalt jugarán en la defensa Montiel será el medio centro con Díaz y Monteglio jugando en el centro del campo Matías Ocampo jugará por la banda derecha Camejo por la banda izquierda y Garnerones será el delantero centro Monteglio que por cierto finalizó contrato no lo hemos renovado por lo menos de momento tampoco vino ningún equipo a interesarse con él simplemente está con nosotros aunque su contrato haya finalizado y va a participar en esta final de la Supercopa me estoy dando cuenta de que tenemos un portero en gris y eso es porque tanto Guillermo Silva como también Gustavo Techera están en la convocatoria incluso también tienen a otro portero así que tres porteros nuestros están en la convocatoria sub-23 pensaba que era solo dos de ellos pero estoy mirando a ver si tenemos más porteros para poder meter en la convocatoria porque antes de meter un jugador gris que no nos sirve de nada prefiero meter a algún jugador joven que tengamos que pueda participar como portero en el caso de que sea necesario porque creas que no cualquier jugador que sea nuestro de verdad va a ser mejor que cualquier jugador que metan de relleno porque no tengamos jugadores suficientes para incluir en la plantilla teníamos otro más uno de 16 años y otro si no me equivoco tenía 15 el que metimos al banquillo tiene tres estrellas de potencial y una de calidad actual si no me equivoco el otro tenía también una de calidad actual pero tres estrellas y media de potencial así que vamos a cambiarlos será este el que coloquemos como portero suplente para este partido de la Supercopa de Uruguay y ahora ya sí vamos a disputar el partido donde no creo que vayamos a hacer gran cosa precisamente debido a todas las faltas que tenemos en la plantilla y todos los jugadores que estamos echando de menos saltamos entonces al terreno de juego para comenzar este partido de la Supercopa de Uruguay frente a Peñarol sin mitad de nuestra plantilla afortunadamente más o menos el once inicial conseguimos hacerlo con jugadores que más o menos son aptos para formar parte de un once inicial sin embargo prácticamente no tenemos banquillo porque los jugadores buenos que tenemos están lesionados y los que no están lesionados son jugadores que acabáis de ver metimos como relleno porque son jugadores de los reservas y de los juveniles que simplemente los hemos metido en el banquillo para aumentar los números llevamos prácticamente todo el primer tiempo y no hemos rematado ni una sola vez entre los tres palos ni en total Peñarol ahora en los últimos minutos de este primer tiempo tuvo un par de remates a puerta pero llegamos al descanso con un empate a cero sorprendentemente pensé que ya a este punto nos estarían ganando en lo que estamos avasallando esas tarjetas amarillas como podemos ver los cinco de atrás tienen tarjeta amarilla los cuatro defensas y también Marcos Montiel y ahora que llegamos al minuto 60 pues vamos a realizar algunos cambios Herrera entrará para sustituir a Montiel Herrera ya estuvo jugando en esa posición la segunda mitad de la temporada pasada así que vamos a tratar de evitar el quedarnos con 10 jugadores Guillermo Polo también está en el banquillo así que entrará para sustituir a Camejo y después vamos a hacer algunos cambios simplemente para ver si podemos crear algo distinto Liber Corujo entró de medio centro para sustituir a Monteglio Víctor Silva parece que es el único jugador quitando a Pablo Pereira que podría jugar por la banda derecha y Pablo Pereira está lesionado así que va a entrar Víctor Silva como delantero interior por la banda derecha sé que no es su posición natural y teniendo en cuenta que ya no es un jugador que tiene demasiada calidad porque aún es un jugador joven a ver cómo termina saliendo Luis Alonso lo tenemos también en el banquillo pero la verdad estoy mirando más a los centrales porque tienen tarjetas amarillas en toda la defensa tenemos a Matiuda tiene cuatro estrellas de calidad de potencial y dos estrellas de calidad actual puede jugar de central pero su puesto natural es de lateral derecho tenemos a Santana que tiene una tarjeta amarilla así que ese será el cambio que hagamos entrará Matiuda en el puesto de lateral derecho para sustituir a Santana y así ya tendríamos los cinco cambios realizados no nos queda ninguno por hacer y prácticamente el único que nos queda en el banquillo quitando el portero que no está lesionado sería Luis Alonso el delantero que terminó como pichichi de la segunda división la temporada pasada cuando estuvo allí cedido entramos en los últimos 20 minutos del partido también en el descanso le echamos la bronca al equipo porque no habíamos rematado suficiente y eso parece que tuvo su efecto porque ahora llevamos cuatro remates uno de ellos entre los tres palos nos acercamos ya al minuto 90 así que parece que nos vamos a ir a jugar en la prórroga a no ser que pase algo en estos últimos minutos tenemos tres de prolongación y estamos viendo la primera jugada del partido hasta ahora no habíamos visto ninguna recibe la pelota Víctor Silva que abre el juego a la banda izquierda para Guillermo Polo ahora recibe Díaz en el centro del campo que le entrega la pelota de nuevo a Guillermo Polo que es derribado en el área madre mía tenemos un penalti aún vamos a ganar la Supercopa de Uruguay con esta plantilla es Garnerón el que se prepara para lanzar y consigue marcar el 1 a 0 en el minuto 91 del partido quedando tan solo dos minutos de la prolongación y la verdad pensaba que íbamos a terminar siendo goleados debido a la falta de jugadores que teníamos y la única explicación que estoy encontrando mientras que estamos viendo la repetición desde la otra punta del campo como si lo quisieran hacer desde el aparcamiento pero como decía la única explicación que le encuentro a que hayamos sido competitivos en este partido contra Peñarol es que ellos también tengan a un gran número de sus jugadores en esa misma convocatoria internacional porque si no lo lógico sería que nos terminara metiendo 5 goles por lo menos sin embargo aquí estamos levantando el título de la Supercopa y precisamente eso es lo que quiero intentar averiguar vamos a mirar esa convocatoria a ver si Peñarol tiene también a varios jugadores en ella mirando aquí la plantilla del primer equipo del Peñarol no vemos a jugadores que están no disponibles por convocatorias tenemos uno que está fuera por lesión y es uno de los jugadores bastante importantes en la plantilla del Peñarol pero la verdad es que incluso mirando los reservas y los RUB 19 tampoco encuentro a jugadores que están en convocatorias internacionales vamos a mirar en la convocatoria de la plantilla de Uruguay Sub-23 y voy a buscar una vista donde nos permita ver los equipos en los que están cada uno de los jugadores así que vamos a incluir la vista para poder ver en qué equipos están los jugadores abrimos el filtro general y donde nos dice club seleccionamos club lo añadimos y lo colocamos para que sea uno de los que veamos por el medio más o menos no vaya a ser que salga fuera de la pantalla y aquí lo tenemos y no hay ni un solo jugador del Peñarol incluido en esta convocatoria con el equipo Sub-23 de la selección de Uruguay tenemos varios del Wanderers uno de Plaza Colonia nosotros tenemos 12 jugadores como ya habíamos visto y después también hay uno del MC Torque dos de Liverpool uno del Defensor Sporting y uno del Atlético de Madrid pero ni uno solo del Peñarol así que quitando ese jugador que estaba lesionado Peñarol tenía una plantilla que estaba a plena potencia y terminamos ganándole en la Supercopa de Uruguay pues hemos avanzado hasta el día antes de la primera jornada de liga que por cierto será contra nuestro ex equipo contra la luz ya volvieron los jugadores a la plantilla tras la convocatoria internacional y también volvieron ya varios de los que estaban lesionados de hecho vamos a mirar la plantilla como podéis ver obviamente Cañete sigue lesionado esa es una lesión que lo dejará de baja aún cuatro semanas más pero los demás ya están todos de vuelta ya tenemos una plantilla completa en el caso de Troncoso no nos recomiendan que juegue más de 45 minutos al igual que también a Pablo Pereira pero ya están completamente recuperados en el mercado de fichajes no ha pasado nada más finalmente el jugador que estábamos intentando ceder se marchó cedido y el periodo de traspasos finalizó un día o dos después de jugar contra Peñarol así que no hemos hecho ningún negocio más según la previa de la prensa somos el equipo favorito para ganar la liga con una cuota de 2,25 y tenemos a cinco jugadores incluidos en el once ideal y eso son Formento en la portería Franco por la banda derecha Díaz en el centro del campo y los dos delanteros que serían Garnerone y Troncoso incluso se podría discutir que deberíamos empezar a jugar una táctica con dos delanteros pero creo que sería contraproducente entre otras cosas porque ya tenemos mamada esta táctica que nos está saliendo bien y como suelen decir si algo funciona no lo cambies y para conseguir esa delantera con Troncoso y Garnerone pues tendríamos que sacrificar o bien las bandas o bien el centro del campo y creo que ahora mismo no estaríamos en disposición de sacrificar ninguna de ellas y no es como si tuviésemos falta de goles y ese fuese el caso pues podríamos contemplarlo estamos ya en la tercera ronda de clasificación y en la Universidad de Chile se va a enfrentar a Melgar por el último puesto en nuestro grupo así que aún hay la posibilidad de que Camilo Cándido se enfrente a nosotros en la fase de grupos de la Copa Libertadores y hablando de la Copa Libertadores también están en la tercera ronda de clasificación los otros dos equipos uruguayos que están en la competición River Plate también jugará en esa tercera ronda contra Emelec y MC Torque también participa en la tercera ronda de clasificación para la Copa Libertadores enfrentándose al Atlético Bucaramanga pues ya hemos visto los partidos que tendremos en el torneo de apertura de la primera división de Uruguay también hemos visto cuál sería nuestro grupo a falta del último equipo que será o bien Melgar o bien Universidad de Chile por lo tanto mañana ya empezaremos a jugar partidos no estoy seguro aún cuál es mostrar así que iré viendo al principio de la temporada cómo se va desarrollando inicialmente creo que volveríamos para los dos partidos de la Copa Libertadores contra Millonarios y Newells dado que Universidad de Chile por mucho que tengan a Camilo Cándido ya nos hemos enfrentado a ellos en algún vídeo anteriormente sin embargo tanto Millonarios como Newells sería la primera vez que aparecen en un capítulo en esta serie lo que no sé si será el primer partido que juguemos contra cada uno de ellos o el segundo eso ya lo iré mirando según vaya avanzando en las primeras jornadas pero la intención para esta temporada es hacer algo parecido a lo que hicimos en la temporada pasada y centrarnos sobre todo en la Copa Libertadores que es el torneo que nos falta por conseguir todos los demás quitando el intermedio que tampoco le dimos demasiada importancia a la temporada pasada ya los hemos conseguido anteriormente así que tampoco nos vamos a concentrar demasiado en ellos a lo largo de los capítulos y esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarlo un me gusta decirme también en los comentarios si alguna vez os pasó lo que nos pasó a nosotros ahora con el partido de la Supercopa de Uruguay donde no teníamos prácticamente plantilla para enfrentarnos a nuestros rivales y luchar por el título y de paso también no olvidéis suscribiros al canal para contenido diario sobre el juego del fútbol manager una vez más muchas gracias por haberme acompañado durante el vídeo de hoy y espero veros mañana con un nuevo capítulo ¡Gracias! ¡Gracias!